Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir por lo menos por eso es que estoy aquí Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre Estos años son el pasado del cielo Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja En el porvenir son la verdad o el fin Son Dios que damos los que puedan sonreír En medio de la muerte, en plena luz En plena luz En plena luz